Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo como instalar hacks y mods en Slider.io Este mod hack por decirlo asi nos da algunas ventajas dentro del juego pero no son ventajas malos Asi que no lo hace un hack malo a este ya que nos ayuda a optimizar el juego, a hacer algunas cositas para mejorar el propio juego como las graficas Y tambien nos ayuda a que el juego nos vaya algo mas fluido y que al mismo tiempo tengamos algunas herramientas tales como esas que se encuentran justo aqui y se las enseño Como lo ven nos sale seleccionar servidor que aqui podemos escoger uno y eso nos permite jugar con alguno de nuestros amigos y ver quien es mejor en Slider.io Aqui no se puede hacer teams asi que eso es algo bastante bueno que pues no puede hacer la gente para hacer practicamente eso Tambien nos permite poner las graficas ya que normalmente en Slider.io nada mas tenemos graficas de alta calidad y graficas bajas Entonces aqui nos sale esto que es grafica optimizada que es una grafica buena pero no es ni tan baja como la baja que hay pero tampoco es como la potente Entonces miren si le ponemos aqui aqui ponemos high quality no por decirlo asi alta calidad pero si ponemos optimizada nos va mucho mejor y evitamos algo de lag ok Y tambien dentro de todo esto aqui como lo notan nos da esta herramienta de zoom que como lo ven esta herramienta de zoom nos ayuda pues practicamente a darnos cuenta de quienes se encuentran justo cerca de esta zona Y eso es algo que la verdad nos ayuda bastante como lo ven ya he matado aqui a algunas personitas pero el dia de hoy no vengo a hacerles tanto el gameplay Si no que vengo a enseñarles esta herramienta que la verdad nos es de muchisima utilidad porque como lo notan esto es algo que nos ayuda verdaderamente un monton Ya que con esta herramienta nos podemos dar cuenta de los enemigos que se encuentran justo cerca de nosotros y al mismo tiempo podemos hacer esto del zoom que la verdad nos viene bastante bien Porque como lo notan al realizar el zoom nos ayuda bastante porque si lo pueden notar cuando realizamos el zoom podemos ver los enemigos que se encuentran cerca mientras que al mismo tiempo podemos acercarnos un monton Y eso nos permite hacer algunas cosas mas que la verdad nos ayudan muchisimo en este videojuego que la verdad es bastante divertido y yo creo que vale muchisimo la pena Asi que sin mas comenzamos vieron que velocidad tan rapida junte la cantidad de 2000 puntos pero bueno vamos a dejar esto un poco de lado Asi que en serio este juego es sumamente adictivo osea yo le he tomado ultimamente una adiccion al slider rio que es demasiado brutal Es que el juego la verdad que es buenisimo Asi que ok lo primero que vamos a necesitar en este juego va a ser tener tamper monkey Como lo ven aqui nos encontramos en la pagina nada mas deben de encontrarse en chrome y solo le damos aqui a agregar Una vez que ya lo hayan agregado lo que tenemos que hacer será dirigirnos a extensiones Es que para dirigirnos a extensiones es tan facil como escribir en el navegador Chrome dos puntos slash slash o barra como le quieran decir extension que es justo lo que tengo justo arriba Una vez que ya hayan puesto esto nos va a aparecer tamper monkey Y aqui solo le vamos a dar a activado Una vez que ya tengan activado el tamper monkey deberemos de dirigirnos a la pagina de sladeiderio.mods.org Que se encuentra justo en la descripcion y aqui como lo ven nos va a salir la pagina Aqui nos dice algunos de los beneficios que nos da utilizar mod como hacer un mayor zoom para adentro y para afuera Tambien saber nuestra posicion actual tambien nos ayuda a contar los fps para ver que tal va Y tambien nos ayuda a ponernos una ip para jugar con nuestros amigos Al igual que podemos jugar con otros amigos nada mas conectandonos por mediante la ip que se encuentran en los servidores Tambien esta el mejorador o optimizador de graficos para que el juego vaya mas fluido y no se vea feo Y tambien otras cosas que podemos ver justo aqui ok Como tambien podemos guardar nuestro nickname por decirlo asi Y tambien nuestros ajustes Aqui nos sale mas o menos con la pagina que estemos usando Pero en este caso es Google Chrome Asi que solo le vamos a dar aqui Y nos va a mandar a esta pagina no que es tamper monkey Y ustedes ya la deben de tener instalada Asi que una vez que ya tengan instalado eso Nada mas le vamos a dar aqui en tamper monkey Que se encuentra justo aqui abajo Veran que nos sale esta ventanita de download now Solo le damos ahi y nos va a mandar a esta pagina Una vez en esta pagina le vamos a dar aqui a instalar Y se nos va a poner la pantalla en blanco Es muy normal que se les ponga en blanco Asi que nos va a aparecer esto de justo aqui de arribita Y lo que tenemos que hacer es oprimirle ahi en tamper monkey Le ponemos activado y le vamos a dar a agregar un nuevo script Aqui nos mandara a esta pagina que nos sale practicamente nuestros scripts Y lo que tendremos que poner sera en scripts instalados Aqui como lo ven se me descargo tres veces pero yo lo voy a borrar Porque no lo necesito tener tres veces Aqui esta y nada mas le vamos a poner en on Y nada mas con que tengan esto en on y lo que va siendo el tamper monkey activado Con esto practicamente se nos activan los mods Y con eso ya tendremos pues practicamente los mods instalados Es bastante sencillo de instalar y no tiene mayor complicación Como lo ven podemos seleccionar esto de las graficas Ponganlo siempre en optimizado porque se ve bastante bien Y nos reduce muchisimo el lag Y tambien pueden seleccionar el servidor Ya que si se encuentran en un servidor que tiene muchisima mas al primer lugar O quieren ir a un servidor que recien van comenzando Pues nada mas tienen que irle buscando Y aqui como lo ven nos sale esto de las skins Pueden ponerse ustedes absolutamente la que quieran Hay muchisimas Y nada mas es cosa de que se la pongan Le dan en guardar y ya esta Ahi como lo ven tambien nos dice a que FPS vamos Y yo voy ahorita a 50 Cosa que esta bastante bien Y hace que el juego me vaya bastante fluido Y como lo ven es bastante sencillo Aqui como lo ven ya tenemos los mods instalados Cosa que esta bastante bien Y yo creo que nos es de muchisima ayuda Ya que como lo pueden ver Nos ayuda a poder ver cuales son los mas grandes en la partida Mientras que al mismo tiempo nos permite hacer algunas cositas mas Como previsualizar todos los enemigos que se encuentran cerca Y tambien con eso podemos hacer algunas cositas mas Que esta bastante bien Podemos pues jugar el juego mucho mas fluido Ya que hay gente que me dice que este juego le va con mucho lag Y esta es una forma de poder jugar el juego De una manera bastante fluida Pero que al mismo tiempo pues Encontremos algunas cosas mas De que podemos jugar mucho mejor Y es algo bastante bueno Porque es un hack o mod Por decirlo de alguna forma Que no afecta la jugabilidad Ya que no nos regala mas No nos hace mas poderosos No podemos matar a la gente Usando este mod Y solamente es como un Optifine Pero para este videojuego Ya que solo nos ayuda a optimizarlo Y nos ayuda A que el juego vaya mucho mas fluido También podemos ver asi Y como lo ven En este punto me ayudo a ver El enemigo Como se encontraba de cerca Donde estaba en su cabeza Y donde pues practicamente se encontraba Asi que revienten ese boton de likes Hay que intentar llegar a la cantidad de 2000 likes En este video Porque la verdad esta bastante bueno este mod Y vean es que eso ayuda bastante Como lo ven Me ayuda a ver quienes estan cerca Y con eso me puedo dar cuenta Para poder matarlos O ver donde hay mas acerca de mi Asi que es algo bastante Pues que nos ayuda un monton Y es de bastante utilidad Asi que chavos Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no estan suscritos En la descripcion Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Diganme que les parecio Este video Si veo algo Algún otro mod Para este juego Pues se los traeré Y como lo ven Podemos hacer un gran zoom Osea ustedes vean La cantidad de zoom que hago Y al igual puedo acercarme Muchisimo a la cabeza Podemos ver Prácticamente todo Porque este mod Esta bastante bien Luego van a ocurrirles Algunos bugs Como ahorita Que pueden notar Que se me ve bastante extraño Pero al mismo tiempo Sigue siendo bastante bueno Ustedes pueden notar La calidad que tiene Y no se Es bastante bueno Y tambien nos puede ser Bastante divertido Aquí este tipo Tambien nos ayuda a ver Como cuando nos quieren Encerrar Y nos da tiempo A previsualizarlo Para que no nos encierren Y podemos defendernos De los demás Asi que revienten Ese botón de like Sin mas que decir Me despido Adios